¡Muy buenas a todos! Estamos un día más con Doubles y es que hoy se viene calentito porque nos han dado muchísima información Acabo de llegar del curro porque he ido a montar en bici, ¿sabes? Me he venido arriba, he dicho total que hace 40 grados a la sombra, no pasa nada Me he hecho unos veintitantos kilómetros, dicen, ¿estás acostumbrado? ¡Nada! Lo he flipado, he sudado como un cerdo, he llegado a casa y he dicho, ¡puff! ¡Reventado! Pero vamos a ver lo importante, porque es que estoy reventado Nos meten nuevo parche, ¿vale? Nuevo parche con nuevo Vegemood, nos comentan un nuevo lore Y este lore lo que nos está haciendo es contar un poquito como va a ser el nuevo Vegemood que vendrá Y aparte del que vamos a enseñar ahora, así que vamos a ver un poquito porque hay bastantes cosillas, ¿vale? Así que vamos a ir poco a poco y por partes, ¿de acuerdo? Por aquí tenemos, ya sabéis que la página oficial de Doubles, bueno, pues si nos vamos por aquí, ya sabéis que tenemos por aquí el lore El cual, pues bueno, nos hablará un poquito sobre los Vegemood, pues que la doctora Prijani, cómo está investigando Qué es lo que está haciendo, cómo va la cosa y qué es lo que ocurre con sus investigaciones, ¿no? Sobre este nuevo Vegemood, no me he leído nada, no puedo adelantar, no puedo hacer un adelanto Ni contaros un poquito por encima porque ya os digo, he llegado ahora mismo y no he leído nada Pero me lo leeréis y en el próximo vídeo lo comentamos un poquito Vamos al importante, notas del parche, ¿vale? Tenemos el Vegemood, el Drax, ¿vale? De las profundidades, el Under Drax Que de hecho vamos a ver un vídeo presentado por Doubles, muy cortito, ¿vale? En el cual nos lo presentan y se ve bastante guay El de las profundidades, con lo cual el tema de los ojos se lo han dejado blanco, me parece un toque muy bueno Y dice así, Drash de las profundidades del trueno Va a ser elemento rayo Un enemigo perdido hace mucho tiempo que ha regresado a las islas destrozadas Enfréntate al mejorado Thunder Deep Drax Y crea armaduras y armas con sus fragmentos de escalada profunda Hasta el próximo parche 172 Este Vegemood solo se puede encontrar en el evento de Slumbering Thunder En Cap Fury, en Haunting Grounds Ten cuidado Slayer, el Thunder Deep Drax Tiene algunos trucos nuevos bajo la manga He estado viendo un poquito como ataque y demás Porque por ejemplo, el Drash hace el rayo normal este que lanza por la boca Este por ejemplo lanza tres rayos y te los lanza a ti Es decir, si tú estás en esta posición te lo va a lanzar a ti Entonces en el momento de lanzar el rayo tú te mueves y él falla ¿Vale? Te lo va a lanzar el rayo en el último punto donde tú estabas Así que va a ir esquivando un poco, lanza tres, ¿vale? Es como su ataque más potente Y luego a partir de ahí pues explosiones y cosas así muy locas Pero bueno, seguimos Escaladas heroicas Cada jueves se produce un nuevo ciclo de escalada heroica Heroica umbral escalation se llevará a cabo el día 22 de julio Al 29 de julio Heroic terra escalation se llevará a cabo del 29 de julio al 5 de agosto Y esperamos que estés preparado para el desafío, ¿vale? Pues primero viene la umbral y luego nos pone aquí que nos llevará la escalada a terra ¿Vale? Pues primero uno, luego otro, fechas tal Ya sabéis, he puesto una build, ya vimos una build ahí y cosillas que podemos ver Ya sabéis, bueno, pues nuevas notaciones como he comentado Nuevos rumores, desbloquea el Scintilla Die de Battle Plate Perfecto inglés Montado en el campo a través de dos nuevos rumores Estos rumores se desbloquearán después de recopilar sus tres componentes Pistas de rumor de Thunderdrip Duck en la Cape Fear Vale, básicamente ya sabéis que ahora no todos los rumores nos los va a dar Oz Sino que también los reparten las misiones por ahí Y luego ya lo vamos cogiendo Vamos un poquito a zonas de equilibrio, ¿no? A ver que van cambiando No ha habido nada, así que vamos con ello Bien Los eventos Aether Sur, High Aller y Shadow of Chaos Se han desactivado temporalmente en la Cape Fury Vale, la Cape Fury debe ser una de las islas Con lo tanto, pues ahí se van a centrar solo en este nuevo Behemoth y cosillas de esas Volverán en la 1.7.2 Una vez que los Slayers hayan calmado la tormenta causada por el Thunderdrip Duck Vale, pues básicamente esa isla se convierte y únicamente se traslada para este evento De este Behemoth La escalada Las recompensas semanales de la escalada aumentaron a 100 méritos de combate, exploración y 2000 carneros O sea que nos aumentan Debe ser que a la gente le debe estar costando y le dan un chute más de su vida O que se ha quejado, una de dos, todo es posible Boreus ya no aparece en Heroic Escalation, mientras nos ocupamos de los puntos de fricción Todo el mundo se mete con el pobre Boreus Es que, a ver, es que el Boreus es cansino más no poder O sea, las peleas con el Boreus es que eran muy cansinas Que él será pobre y todo lo que tú quieras Pero son cansinos a man, no le metas el tema del escudo Quitarle el tema del escudo Pónselo más, yo que sé, más simple que tal Pero bueno, en fin, son peleas larguísimas El amplificador Thrill of the Hunt Se ha reducido de 2, 3, 4, 5% de daño por Begemuth Asesinado de 2,5, 5, 7,5, 10% de daño Es decir que una de las apps las han modificado Bien, vamos con el Drax normal, el corriente, creo Ahora vemos, a ver La cabeza de Drax, tocado por las sombras Ya no causa daño durante su movimiento de velocidad de gravedad Pues no, es el Drax sombrío Los Drax acumulan rabia a lo largo del encuentro Y las roturas de cola aumentarán la posibilidad de que se produzca rabia Se agregó una nueva entrada en el combate para Drax Tocado por las sombras Y se agregó una nueva señal de audio Al comienzo del ataque del aliento relámpago del Drax Esa es tu señal para salir del camino Para que no te metas en mitad de su rayo Con el Scal La ventaja de interrupción del Scal durante su movimiento de excavadora Ahora es durante la animación de carga En lugar de al principio Vale, pues nos cambian cual tenemos que golpearle para tunearle la tienda Los tintes individuales ahora están disponibles para su compra por 100 de platino Interfaz de usuario Se agregó un nuevo icono para el perjuicio parasitario Se agregó más información al interfaz de usuario Para explicar cómo funcionan las monedas de la temporada Y cuándo rotan Eso es importante El audio Bueno, pues tocar un poquito de audio Vale, nuevo BGMUTAL Cogí en cosillas Corrección de errores Bueno, pues van corrigiendo errores Poquito a poco, con calma Ahí están Luego os enseñaré una cosilla más El tema de cómo van Y qué están haciendo Y en qué se están enfocando La corrección de errores Para que sepáis exactamente cuál La escalada Se ha corrigido un error Por lo cual los jugadores Podían caer interminablemente a la escalada Y ahí van cayendo Productos Bueno, cosméticos Van corrigiendo Misiones Se corrigió La misión Por cual El rumor Que Aban brazos Del tejido temporal Dos No se rastreaba el objetivo Infligí 500k de daño básico De cronobore Por ejemplo De cronobore Mientras se usaban guanteletes De tejido temporal Eso me ha pasado a mí Las escaladas heroicas De hecho grabé un vídeo Para hacerle daño Y no me contó Y fue como una de No puedo subir esto Que no he hecho nada No le he quitado nada Era imposible Las escaladas heroicas Ahora cuentan Correctamente Para los desafíos Que te pide Las escaladas De un elemento Particular Ok, vamos con En la izaga Se mejoran los hitboss Los hitboss son Las partes donde puedes Golpearle De la izaga Para que sean más precisos Al recibir heridas Y daños parciales El Rift Stalker Se corrigió un error Por el cual La transición Del jugador Al palacio del asesino Es decir Cuando te meten En la burbuja De esa oscuridad Del Rift Stalker No era fluida Pues ahora vas Más fluido ¿Vale? Ahora el viaje es más confortable Como de primera En un tren O cosas así En un avión Yo que sé El caso es que va más cómodo Se corrige un error Que causaba el Rift Stalker Y disparase láseres Después de ser asesinado ¿What? Se le mata Y es como Y este es el último láser Que te matará Y te lo lanza ¿Sabes? Pero él ya está muerto Y te mata Y te ha jodido la vida Y ya está No pasa nada Y todos muertos Se corrigió un error Esto estamos con el Scan Se corrigió un error Por el cual El Rift Scan Es decir El Dihelo Permanecían bajo tierra Durante demasiado tiempo Aguantaban mucho la respiración Se metían bajo tierra Y que no salían Que estaban ahí fresquitos No me extraña 40 grados ahora mismo Tengo yo a la sombra O sea que Es que es normal Que se queden abajo más rato El Stalk Club Se corrigió un error Por el cual Los orbes de choque Atravesaban el Stalk Club Y se reflejaban Y si estás a corta distancia Hace Y no le das El Elmen Bane El Killing de Ascuas De Escarcha Ahora tiene el efecto visual De ira correcto Antes no lo tenía Ahora sí El Cronobore Se le corrigió un error Por el cual El Vigimut Que consumía Durante la entrada Del Cronobore Flotaba Sobre el suelo Mientras se desenterraba Bueno Si tampoco Se le iba a comer Pobrecillo Que más le da Flotar que no El Agaro Rendimiento mejorado Durante los movimientos Con mucho más efectos visuales Ojalá luces Colores Veneno Por todos lados El Trash Rendimiento mejorado Durante los movimientos Con mucho más efectos visuales Buah Luces oscuras Ahí todo morado Todo negro Oscuro Buah Una cosa espectacular El interfaz del usuario Que cambian un montón de cosas Vale Lo leí con calma Hacéis aquí una pausa Y lo leí con calmista Vale Que más o menos Pues son correcciones Vale Tampoco vamos a meternos aquí Porque tenemos mucha machicha Hay que ver más cosillas Vale Cabo de furia Se corrigieron las líneas Flores flotando Tal Mezcla suave Arenosa Ventisca La playa Te vas a un baño A la piscina Y esas cosas Ya está Y en diverso Pues diverso Pues se corrigen cosas Que diversas Vale Y ya está No hay mucho más Vale Durante el parche Pues pequeñas correcciones Y demás Mételas en una nueva escalada Cambian una isla Nuevos tintes Nuevos rumores Acordaros de leeros Esto para ver que nos ponen Nuevo Vegemude Vamos a ir a ver Al nuevo Vegemude Vale Aquí tenemos el vídeo Del De Daules Vale Oficial Vídeo oficial de Daules En Youtube Y aquí nos lo presentan Mira que torbellino Ojito Ojito se viene Viene de las profundidades Vamos Ahí le tenemos Si señor Con las uñas recién hechas Los dientes bien afilados Y los ojos Veos no Lo siguiente La verdad es que Ya ves Ojito Ojito con él Bueno vamos a ver Vamos a ver más cosillas Porque se vienen Se vienen más cosas Ahora nos encontramos En la hoja de ruta En las que nos van contando Que van haciendo Y demás Bueno pues nos han metido Por aquí El nombre de Paelanx Vale El Faelanx Básicamente es el nombre Del nuevo Vegemude Que se están haciendo Vale Última actualización Julio Día 20 Aquí tenemos Una pequeña imagen Yo no sé si puedo Si Lo ampliamos un poquito Bueno Os puedo decir Que tiene pinta De ser volador Ahora vamos a leer Lo que nos pone Y creo que esto es como Una parte de De lala Hacia el cuerpo Pero Es intuición Realmente no lo sé Y nos pone por aquí El cronobor está casi Sobre nosotros Y ya hemos comenzado A trabajar en el próximo Vegemude Estén atentos Para futuras actualizaciones Ardientes A medida que nos acercamos A la temperatura De Héroes of Ostia Actualización número 1 Así como un pangar Es para un Helion Un Starclaw Es para un Embermain Es decir El pangar y el Helion Es básicamente lo mismo Pero fuego y hielo El Starclaw Es lo mismo Es el tipo mismo de perrete Pero fuego y eléctrico Dice pues La última bestia Es una nueva incorporación A la familia de Vegemude existentes Es decir Que van a coger a un Vegemude Que realmente ya existe Ya lo tenemos Y lo van a hacer Tipo fuego Yo creo que va a ser algo así Entonces Pues sigo leyendo Para deciros una cosa El Firelabs Son los próximos Son los próximos Vegemude De estilo Aviar Ojito Pajarraco que vuela A la cazuela Pero algo salió mal Ostia Ha cruzado una línea Y como un infierno indómito Esta nueva amenaza Arde profundamente Las entrañas De las islas destrozadas Es decir Nos confirman Que va a ser de fuego Y que va a ser Un pajarraco Así que puede ser Rollo Estar el Scrap ¿No? ¿Es el de hielo? Pues creo que se va a venir El de fuego Tiene toda la pinta Pero bueno No 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 Adelantemos acontecimientos Dice Faller tendrá su propio conjunto De equipo fabricable Ataques y animaciones únicos Y una estética Que es verdaderamente Única Para Daulés Vigila el cielo En el parche 174 Es decir Que Es de fuego Vuela Ya existe Con lo cual La skin Tampoco es que vaya a ser Nueva nueva del todo Pero significa Yo creo que va a ser Una especie de Scrap Pero en vez de hielo De fuego O algo así Pero bueno Ya veremos exactamente Como nos lo ponen Y lo que os decía Porque aquí ya no hay más así No hay más así Actualizaciones y tal Aquí abajo ¿Vale? Donde pone la página El desarrollo y demás Aquí abajo Por el seguimiento de errores Que eso también son ampliables Y te dicen que por ejemplo Ahora están investigando En la 1.7.0 El elevado Sujeción de la linterna Que a veces no funciona También te están investigando Que los jugadores En el parche Del asesinato En el refletal Que no pueden quedar cegados Por la luz blanca ¿Vale? Esto es exactamente Donde están enfocando La investigación ¿Vale? Esto es un poco A modo de curiosidad Para quien le guste Y luego tenemos aquí Publicaciones de Reddit Y archivos de hoja de ruta Que es básicamente Lo que han ido sacando Y demás Así que bueno Aquí lo dejamos Vamos a ir No, íbamos a ir al Twitter Pero realmente Ya hemos visto Un poco todo O sea que yo creo Que por aquí podemos acabar Tenemos nuevo parche Tenemos nuevo Vegemood Están ya fabricando El nuevo Vegemood De fuego volador Tipo pájaro Que no sabemos Como es todavía Así que muchas cositas Muchas novedades Así que ya sabéis Si os ha gustado este contenido Darle like Suscribiros Y nos vemos con más Adiós Chao Chao Chao